¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, estaba expectante, esperando a que Moni Vidente revelase algo con lo que hizo en la entrevista Gerard Piqué. Si realmente le fue infiel, no le fue infiel, un poco echando balones fuera, nunca mejor dicho, haciendo un símil futbolístico de si realmente está queriendo blanquearse, hacer una limpieza de imagen. ¿A qué viene esto dos años después? Vamos a ver la opinión de Moni Vidente, que además ya tiene una visión, como sabéis, como vidente de las cosas un poco distinta. Y bueno, vamos a ver una nota del Heraldo de México en la cual hablan precisamente de esa entrevista exclusiva que da Gerard Piqué. Y que básicamente fue una entrevista muy parecida a la del año pasado en el programa de Joaquín, el futbolista que estaba en el Betis, que le preguntó que en la vida había dos versiones y dijo que no todo era verdad, que tal que cual. Es decir, ¿ha sido para decirlo tal vez lo mismo? Nada, porque realmente no ha aclarado nada. Simplemente echar balones fuera de que no todo es verdad, tal y cual, pero en ningún momento ha dicho oye que Shakira miente en esto, en esto y en esto y esto es mentira, esto es verdad. Nada. Ni menciona claras chías, en fin, nada. Bueno, vamos a ver a Moni Vidente. Vamos a otra situación igual de polémica que de verdad ha levantado la indignación de muchísimas mujeres alrededor del mundo porque resulta que Gerard Piqué salió a hablar, que dijo su velvá y que dice que pues que a él, que Shakira fue la culpa, que pues prácticamente la pintó como de infiel. ¿Usted qué piensa? Yo siento que no. No, no. Aquí yo creo que Gerard Piqué, el exmarido, bueno, el expareja de Shakira, 37 años, se está curando en salud, ¿no? Se está curando en salud porque ya pasó el problema, ya se pasó el caos, después del caos viene la calma. Shakira está programando ya su gira, que canceló en Estados Unidos, pero cancela porque no había suficientes estadios para poder ella presentarse en Estados Unidos. Vamos a ver, es que yo no sé, lo vuelvo a decir el tema de Shakira, yo no sé, al equipo de Shakira hay que despedir unos cuantos, yo no sé cómo pretenden albergar conciertos de Shakira en conciertos, o sea, en estadios pequeñitos, en campos de fútbol prácticamente pequeños. Bueno, cuando se habla de estadios, se tienen que hablar de unos arenas enormes, de unos estadios enormes. Shakira ha llenado en México cinco días, cinco días al mismo estadio, ¿vale? Lo mismo que hizo prácticamente Karol G en el Bernabéu, pues bueno, ella en México, en Shakira en México, y es capaz de hacerlo donde ella quiera, ¿vale? Entonces, lo que no tiene sentido es que ya que te desplazas, por poner un ejemplo a Nueva York, y que solo te puedan disfrutar 20.000 personas, cuando puede, hay estadios de 50.000, 60.000 o 70.000 que pueda albergar a más gente que te pueda ver, hombre, yo creo que ya que haces el show, en vez de a 20.000, si son 70.000 mejor, ¿no? Entonces, entiendo el cambio. Es verdad que no entiendo que sea tan a última hora, que hay gente que ya había comprado no solo las boletas, y a lo mejor te descambiarán por el dinero, el que no pueda ir en otra fecha, pero el que haya contratado en hotel, eso es una faena. Y creo que esto es culpa de los que tiene al lado Shakira, que no han tomado buenas decisiones. Estados Unidos sí cambió las fechas, que mucha gente está enojada porque ya tenían avión y todo, ¿verdad? Para ir a Estados Unidos, pero... Claro, es que el problema no es, tengo las boletas, bueno, pero me lo cambian y me lo respetan o me devuelven el dinero. Pero es que eso es lo de menos. Si yo ya tengo que pagar un avión y no me devuelve el dinero el avión, ni el hotel, ¿ahora qué hago? Se puede hacer el cambio, claro. No se acelere. Pero es muy bueno porque va a cambiar las fechas para que vaya más gente. Aquí en México cinco conciertos. Está cañona. Yo voy a ir el día que cumplo años, el 21 de marzo. El 21. El 21 de marzo voy a estar ahí con la Chucky, en su concierto que va a ser en el GNP. Y que... Y todo vendido, mi gente, y todo vendido. Cinco días en México. Y todo vendido. Geralt Piqué saca a relucir muchas cosas porque da una entrevista a una revista muy importante en España. Y dice, él se pone como víntima porque él no alcanzó a dar su versión, pero aquí el que puso los cuernos fue él. Aquí el que fue infiel fue él, no nomás con ella, sino con más gente. Y aquí el problema es de que él ya no supo qué hacer porque se le vino todo encima. Ya no supo controlar la situación porque quería tener a Shakira y a tener a esta muchacha Clara Chía al mismo tiempo. Que es lo que hacía, ¿no? ¿Le hubiera comprado otra mermelada? Otra mermelada. ¿Por qué no? Porque la metía a la misma casa y ahorita está en la misma casa de Shakira. Pues es que, híjole. Que era más fácil quedarse con la casa. Pero Geralt Piqué aquí pues está dando patadas de ahogado. Es una persona que no sabe cómo limpiarse la imagen, que no va a poder... Fijaros, no sabe cómo limpiarse la imagen, pero es que... A ver, cuando alguien la caga hace dos años, dos años después, hablar del mismo problema que la gente te crucificó, creo que es lo peor que ha podido hacer. Abrirle un melón, que ya sabemos todo. Que si dijera, bueno, ha sido para desmentirla, para aclararlo, ha dado pruebas, nada. Ha sido simplemente, bueno, que lo que se ha dicho en general, por todo, no por la prensa, por haciendo alusión a Shakira, ¿cómo que es mentira? Vale, perfecto. Pero es que no has demostrado nada, al final has quedado peor, en mi opinión, ¿eh? No se puede, menos con la comunidad latina, que las latinas nosotros somos muy fieles en ese sentido, de que tratamos de darle apoyo a Shakira porque... Pero no es cuestión de latino, a ver, yo creo que cualquiera, independientemente de donde sea, yo creo que te vas a Alemania y preguntas por Shakira, que fijaros, estás la otra punta del mundo, y preguntas por Shakira y te dicen, ¿tú con quién estás con Shakira? Y te dicen, hombre, visto lo visto con Shakira, ¿no? Esto no va de nacionalidades, ¿no? Esto va de lógica, ¿no? Vemos que una infidelidad es terrible. Claro. Y más que este piqué, pues yo sé que estaba en su momento, pero pues, bueno, ya no, o sea, si tú te quieres separar, sépárate, pero no andes con nadie antes de tiempo. Claro, y sobre todo que se paseaba, o sea, cuando estaba todo el ojo del huracán, de la situación... La paseaba. Se paseaba con ella y le valía y subía fotos a redes sociales como diciendo, sí, ¿y qué? Entonces, eso es algo que lastimó mucho a Shakira. Fue la inmadurez de él también. Fue la inmadurez de él y de los papás de él. Y cómo se burló cuando sacó la canción Shakira, que hasta sacó con un reloj de esos de la marca. Sí, y la y el carro también. Pero aquí te das cuenta de que no ha madurado todavía. Yo me hubiera callado. Lo mismo que he dicho yo, yo me hubiera callado, es que ya estás Artura, ¿qué va a mejorar? ¿qué va a cambiar? Reconocido, reconozco mi error, yo tuve la culpa, mejor me callo, pero hacerse la víctima ya no. Sí, no, hubiera quedado mucho mejor el decir, pues sí, pues somos humanos y cometemos errores, pero pues sí. Sí, pero aquí él se quiso lavar las culpas y que va a salir más funado que antes. Seguramente sí. Los llegadores, que no creo que Shakira le haya puesto los buenos, no creo. Yo tampoco creo. No, no, sí, después se ha tardado para traer pareja, no ha querido tener por los niños, porque los cuida mucho. Y porque tiene que sanar. Sí, tiene que sanar totalmente, pero bueno. Pero pues bueno, o sea... En fin, bueno, un buen invidente estar con Shakira, evidentemente, bueno, estábamos todos expectantes, a ver si iba a decir otra cosa. Iba a decir, sí, sí, yo veo que Shakira también le ha sido infiel. Mucho me extraña porque Shakira creo que es una persona que lo da todo por... De hecho, siempre ha dicho que quería hacerse viejita con él, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, sucedió lo que sucedió, lo que todos sabéis. Y nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar, ¿no? No sé qué os ha parecido esta intervención de Monividente. Si os gusta lo que ha dicho, si creéis en lo que ha dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios, vuestro like, mi gente. Un saludo.